Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Usuarios que esperaban para ser atendidos y no pudieron recibir la atención, manifestaron su molestia allí afuera del gimnasio municipal. ¿A qué hora vino para ver si podían atenderla? A las 10 de la noche. ¿Durante toda la noche y la atendieron? Sí, por ahora, recién en este momento tuve suerte. Pero chupamos bastante frío, chupamos acá, porque en la intemperie, sin nada. Después vino la gente de afuera, hicieron la gente de afuera pasar primero. Creo que ahí en ese interín, ahí donde se pisaron los palitos, porque creo que, no sé por qué les dieron prioridad a la gente de afuera, siendo que nosotros estábamos desde las 10 de la noche. Y ellos llegaron de mañana, llegaron a las 9 de la mañana acá. ¿Cuándo se enteró de que iban a atender acá? Ayer, en el hospital de Artigas. ¿Desde qué hora está en la fila? Yo estoy de las 6, pero hay gente que quedó a dormir desde las 10 de la noche están. ¿No? Y tomando frío, lluvia, gente mayores de 90 años, locas de frío, porque no trajeron abrigo. La gente ahora, bueno, atendieron a la gente de afuera, y los de acá, que pasaron la noche entera, están sin atenderse. Y bueno, ahora se van con una gran desilusión, ¿no? Porque... ¿Y hay posibilidad que los atiendan o ya descartaron? Ahora ya no hay más. Dieron 150 números y está, y los que estaban, estaban. ¿La gente de afuera es la que se atendió, no? La gente que vinieron de campaña. Y los que estaban acá ya quedaron sin lugar, sin números. ¿A qué hora, desde qué hora está haciendo fila? De las 5 de la mañana vino mi hija y mi mujer a hacer cola acá. Bueno, y hasta el momento no lograron ser atendidos. No, y ya dieron unos números. El tema es que no se coordinó bien este muchacho encargado de Tomás. No avisó a la gente. Digo, y ahora es un caos acá. Pero digo, esto se va a solucionar, pienso que se va a solucionar, porque van a tener que marcar otro día, ¿no? También hay que tener en consideración que son 6, 6 doctores y era un montón de gente. Pero imagínate que acá hay un niño también. Digo, Tomás en esa se durmió, ¿no? Estoy hablando como frenteamplista que soy, estoy hablando y estoy viendo que hubo, hubo, tuvo mal. ¿Cuándo se enteraron de esta actividad? Me enteré yo porque yo llamé a la radio. Yo salí en la radio. Y fui yo que avisé un poco a la gente también, ¿no? Digo, faltó coordinación, eso faltó coordinación, nadie me lo saca a la cabeza. Yo estoy con mi nieto acá, puedes enfocarlo. Nomás que estoy con mi nieto acá, digo, loco, no sea malo. Nunca dijeron, y a última hora dijeron que no atendía al niño. Eso es falta de coordinación, porque si vos sabés, vos tenés que decir, si tenés la información, tenés que dar la información. Porque la información cuando te la dan es para vos darla, no para quedarte con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!